26 de julio El valor de la sobriedad Todo grupo de alcohólicos anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo negándose a recibir contribuciones de afuera 12 pasos y 12 tradiciones Página 155 Cuando salgo de compras, miro los precios y si necesito lo que veo, lo compro y pago Ahora que estoy en rehabilitación, tengo que corregir mi vida Cuando voy a una reunión tomo café con azúcar y crema algunas veces más de una taza Pero a la hora de la colecta o estoy muy ocupado para sacar dinero de mi cartera o no tengo lo suficiente pero estoy allí porque necesito esta reunión Oí a alguien sugerir que se debe echar en la cesta el precio de una cerveza y pensé Nah, eso es demasiado Casi nunca doy un dólar Como muchos otros yo confío en que los miembros más generosos financien la comunidad Me olvido que se necesita dinero para el alquiler del local de reuniones para comprar café, leche, azúcar y tazas ¿Gustoso o pago un dólar por una taza de café en un restaurante después de la reunión? Siempre tengo dinero para eso Así es que ¿Cuánto vale mi sobriedad y mi paz interior?